Inicio de semana, en estos momentos día lunes para Bitcoin, y se sigue manteniendo, como se puede llegar a ver por pantalla, por encima del área de peligro. En ningún momento no hemos ni cerrado un poquito por debajo de esa zona, y el día de hoy lunes nos encontramos con un bump en la madrugada que sorprendía a más de uno, que habría atacado incluso la zona de los 64.000 dólares. En estos momentos tenemos que ver este bump. En estos momentos estamos viendo por pantalla la CME, como ya sabéis, es ese apartado de Bitcoin en el cual se opera en la bolsa americana, como si fuesen futuros. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos habría dejado en esta mañana un gap enorme. Este movimiento habría dado en la madrugada y habría dejado... Bueno, lo estamos viendo ahora mismo por pantalla. En estos momentos el precio de Bitcoin, que aún cuando se está grabando este vídeo no ha abierto la bolsa americana, ya está intentando retroceder todo el movimiento. Con esto vamos con un pequeño análisis para el día de hoy lunes. Entonces, mucho cuidado de que en este día lunes lo que no nos haga es esté bajando hasta retroceder y cerrar todo el gap que tenemos, con este bump que hemos tenido a las tantas de la madrugada y todavía el mercado sin haber abierto. En estos momentos, si tuviésemos un retroceso, nos estaríamos situando hasta incluso la zona de los 60.000 altos. Entonces, pongamos que con los 61.000 dólares el gap ya quedaría totalmente cerrado. Esto es lo que tenemos que hablar respecto al gap. Que a nadie se sorprenda si tenemos un retroceso para lo que tenemos de día. Sobre todo a la apertura del mercado americano en este día lunes. Ahora vamos a ir con diferentes indicadores que os quiero mostrar porque han estado cambiando a lo largo de la semana. Entre ellos vamos a ver Funding Rate, Open Interest, este gráfico que estáis teniendo por pantalla, que simplemente nos mostraría la liquidez que hay en el mercado y luego, obviamente, vamos a ver otros dos indicadores bastante interesantes. Así que, vamos a quedarnos hasta el final. Recordad que si os gusta el vídeo, me dejéis un pedazo de like, suscribiros, que hay muchos de vosotros que no están suscritos y se ven los vídeos. Sinceramente, os agradecería un montonazo que os suscribieseis. Así que sí, vamos a empezar con el vídeo. Porque en este momento hay dos cosas que quiero nombrar que son principales en un gráfico de corto plazo con el movimiento que estaría pasando con Bitcoin. Recordamos que llevamos 4 o 5 días lateralizando después de la pedazo de caída que habríamos tenido, entre la zona de los 63.000 dólares y la zona de los 58, como se puede llegar a ver por pantalla. Unos días que habrían sido bastante moviditos y que a más de una persona le ponían en pánico, porque ahora mismo no se sabría si el precio se desploma o no se desploma. O al menos en lo que se está pensando, porque como hemos visto al principio del vídeo, si no perdemos la zona de peligro, aún no hay peligro. ¿Qué es lo que está llamando la atención de todo esto? Yo creo que lo estáis viendo ahora mismo por pantalla. Mirad lo que habría pasado desde que iniciábamos el fin de semana. El Open Interest habría ido en crecimiento durante todos estos días cuando prácticamente hemos estado lateralizando. Mirad cómo habría ocurrido desde que empezaba a subir el Open Interest. Habríamos tenido un pequeño movimiento al alza, digo a la baja, y un pequeño movimiento al alza. Y más o menos estamos en la misma zona. ¿Qué es lo importante de este Open Interest? Y aquí quiero que lo entendamos. Observar, el Open Interest se crea. Hasta ahí lo tenemos. Quiere decir, en los futuros se están abriendo contratos, tanto para largo como para corto. Y de eso no es lo importante. Observar, cuando el Open Interest baja, cuando liquidan a las personas, si vemos las velas más importantes de liquidaciones, sería en un movimiento alcista. ¿Qué quiere decir eso, señores? Si tenemos un movimiento alcista y vemos el Open Interest bajando, quiere decir, al liquidado, lo que estamos teniendo es liquidaciones de cortos. Ahora mismo, en estos momentos, se podría llegar a decir que parte importante de todo este Open Interest que se habría generado durante los últimos días, se estaría generando por los cortos. El miedo estaría inundando el mercado. Y también, en este caso, tenemos otro dato que nos estaría ayudando en esta hipótesis. Y lo tenemos por abajo, sería nada más y nada menos que el Funding Rate. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, el Funding Rate es la discrepancia entre spot y futuros. Quiere decir, si el Funding Rate está muy alcista, en los futuros hay más largos. Y en el spot se está veniendo, a esa pequeñita discrepancia. Si lo tenemos bajista, lo que estamos viendo es justo lo opuesto. Desde el spot compran, o desde los futuros hacen cortos. Una de las dos cosas. O las dos, es lo que no se puede saber. ¿Qué es lo importante, señores? Cuando nosotros tenemos el Funding Rate verdecito, como lo estamos teniendo por pantalla, esto es como de normal está neutral. Tendríamos que ver niveles mucho, mucho más altos para empezar a llegar a niveles de FOMO. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se pone negativo, señores, ahí nos está indicando que hay miedo. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo estos días? Lo veíamos aquí. Una caída creaba miedo. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Que una caída tan importante como la que tuvimos el otro día es normal que genere miedo. Pero una pequeñita caída de nada, como hemos tenido, ha generado más miedo aún que la pedazo de caída que teníamos hace un segundo. No solamente eso, sino que tenemos un Funding Rate muy, muy, muy bajista durante un par de horas, que son bastantes. Son ahí seis horas, ocho horas en las que tuvimos un Funding Rate muy bajista. Y en todo momento, ahí lo vemos, el Open Interest no para de dispararse. También, imaginar cómo está el percal para que cuando tuviésemos subidas, el Funding Rate también se volvía bajista. ¿Qué quiero decir con esto como conclusión para este indicador? Señores, ahora mismo estamos en un momento en el cual tenemos el Funding Rate negativo. Si nosotros nos echamos para atrás, para que lo entendamos muy claramente, hagámoslo así pequeñito, observar las pocas cantidades de veces que solemos tener el Funding Rate negativo. Podemos ponernos incluso gráfico de cuatro horas, etc., para que lo veáis, pero de normal, el Funding Rate tiende a ser positivo. Es como se encuentra. ¿Qué pasa? Si tenemos el Funding Rate negativo, como estamos comprobando por pantalla de normal, lo que acabamos teniendo son suelos, porque nos está indicando que la gente se está posicionando en corto en el mercado. Y ahora mismo, queramos o no, estamos en una tendencia alcista. Y mientras eso se siga cumpliendo, seguiremos subiendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si puedes liquidar a cortos, y esos cortos, al liquidarlos, te van a ayudar a seguir con la tendencia alcista, pues lo van a hacer sin ningún tipo de problema. Observar aquí cómo hemos tenido este Funding Rate estos días, y el que estamos teniendo justo ahora mismo. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que, como hemos visto hace un segundo, estaría ocurriendo cuando el Open Interest no para de incrementarse. ¿Cuál es el análisis que estamos planteando para esta semana? ¿Vale? Quiero que lo entendáis para que vayamos paso a paso. Hemos ido del más corto plazo a aumentar a un poco una semana, habiendo un análisis hace una semana. Para el día de hoy, para las próximas 24, 48 horas, señores, este gap, hay una alta probabilidad de que lo cierre. Estamos hablando de un movimiento a los 60.000 dólares para cualquier tipo de rebote después. Pues lo que nos interesa es esto. Ya está, no hay nada más. Que nos cierre el gap para que no se nos quede nada abierto por debajo, que luego pueda llegar a llamar la atención. Hasta ahí, todo correcto. Ahora, ¿qué es lo importante y lo segundo de lo que hemos estado hablando, señores? Ahora mismo, señores, se está cociendo un caldo de cultivo a fuego lento para tener un rebote gigantesco alcista. Observar, como en un gráfico de 4 horas, señores, la zona de peligro ha sido respetada en todo momento. No hemos tenido ningún cierre diario. No solamente eso, sino que la línea blanca, que nos indicaría la parte baja de toda la lateralización, también habría sido respetada. Esta línea blanca, señores, viene de muy atrás y ha sido respetada en el momento en el que nos estamos encontrando. No solo eso, sino que en el día de hoy, aquí lo tenemos, habríamos roto a lanza todos los máximos que teníamos. Ahora, lo que estamos viendo es que los cortos no paran de acumularse. Un movimiento alcista a intentar volver a atacar la Franza amarilla podría ser el escenario para esta semana. Sobre todo, el escenario para esta semana, para liquidar a todos los cortos que se habrían estado formando. Y sobre todo, sacar todo el miedo que se habría formado en esta caída que habría durado dos semanas. Porque si recordamos, durante estas dos semanas, el funding rate ha estado constantemente bajista. Y ahora, señores, ya hemos hablado del análisis técnico. Si alguien quería solamente venir a ver análisis técnico, se puede ir ya, porque vamos a ver diferentes indicadores y métricas muy importantes para Bitcoin ahora mismo. Por lo que estáis viendo por pantalla, es simplemente la liquidez que tiene Estados Unidos. El dinero que se acaba imprimiendo, que se le acaba llamando USM2, las monedas M2, entre comillas, de todo lo que acaba imprimiendo esa liquidez. Y vemos algo muy interesante, señores. Y, a lo mejor, un cambio de tesitura de lo que estaría haciendo el gobierno, en este caso de Biden. Como se puede llegar a ver por pantalla, señores, desde los 2000, lo único que hemos estado haciendo es subir, subir y subir y subir. Creando inflación prácticamente todos y cada uno de los años. ¿Por qué? Pues porque era la manera de vivir, vivir a base de deuda, que es lo único que hemos estado haciendo durante todo el tiempo. Vivir a base de endeudarnos. Y, sobre todo, eso se notaba cuando teníamos el COVID, que la deuda se fue absolutamente al cielo. Obviamente, luego ya en 2021, se vio que esto era insostenible. Y decidieron que ahora iban a empezar a hacer lo que se le conoce hoy día como el QT. Que simplemente sería subir los tipos de interés y bajar la liquidez que se aporta al mercado. Cuando hablamos y decimos la liquidez que se aporta al mercado, nos estamos refiriendo a este indicador. Esto que estamos viendo por pantalla, todo este movimiento fue el QE. Que era simplemente dar y dar y dar liquidez. Y ese QE se estuvo dando hasta aquí. En ese momento paró de darse y empezamos con un QT. Ahora mismo se sigue diciendo que seguimos y nos mantenemos en un QT. ¿Pero cuál es el problema? Estados Unidos, la Fed, Biden, todos los gobiernos, no quieren que los bancos colapsen. Y los bancos no se pueden tirar demasiado tiempo con unos tipos de interés tan altos. Entonces tienen dos opciones. O bajan los tipos de interés. O vuelven a empezar a hacer el QE que teníamos por pantalla. Para dar liquidez a los bancos y que no colapsen. ¿Qué es lo que estamos viendo, señores? Como veis por pantalla y si hacemos un poquito de zoom. Ahora mismo y en estos momentos, durante las últimas 2, 3, 4 semanas, hemos empezado a ver inyecciones de liquidez en el gobierno en general, en el mercado, por primera vez en los últimos dos años. Esto ahora mismo es muy importante porque querría o indicaría un cambio de postura que aunque no están bajando los tipos de interés, porque no están bajando los tipos de interés ahora mismo, nos está diciendo que al menos algo van a empujar al mercado. Esto va a provocar, número 1, mayor inflación. Número 2, que haya más liquidez disponible para el mercado. Los bancos no colapsen, no nos creen ningún cisne negro, menos probabilidades de cisnes negros. Al final, tarde o temprano, esta liquidez que están metiendo acaba llegando al mercado. Y con ello el precio acaba subiendo. Pero al igual que acaba subiendo el precio del mercado, acaba subiendo el precio de absolutamente todo. Lo que hoy conocemos como inflación, que se lleva dando desde que iniciaron este QE, como estamos viendo por pantalla, desde la última crisis inmobiliaria que tuvimos. Y ahora, señores, penúltimo gráfico que queremos ver, de indicador, en este caso métrica, el cual, por favor, apuntad todos los datos que tenéis por pantalla. Súper importantes, a nivel de on-chain, en dónde estarían ocurriendo. Por lo que estáis viendo por pantalla, señores, tenemos las nuevas ballenas. En este caso, a nivel on-chain, como estamos diciendo, que llevan menos de medio año, holdeando bitcoins, quiere decir, menos de 165, digo, de 155 días, como lo pone ahí, que su precio de compra promedio nos lo encontraríamos en los 64.000 dólares. Ahora mismo estarían en pérdidas, por poco. Luego tenemos como algo también totalmente importante, dónde estaría la compra promedio de los usuarios de Binance. ¿Han conseguido trackear eso? Al ser uno de los principales exchanges, es bastante importante tenerlo en cuenta. Que en estos momentos, y como dato importante, se nos quedarían los 51.700 dólares. Una pequeña bajada más que lo acercaría a los holders de corto plazo. Y luego ya, ¿queréis saber dónde han comprado las ballenas? ¿Queréis saber dónde estarían esas primeras zonas de compra de la ballena? Señores, tenemos los mineros, que son ballenas, con balances por encima de 1.000 dólares, quiere decir, los mineros que llevan ya bastantes años en esto y que han estado acumulando, que su precio de compra promedio lo tendríamos ahora mismo en los 34.400 dólares, bastante más abajo, les queda una caída de más de un 50% para entrar en esa zona en la que no ganan y perden dinero. Y por el otro lado, tenemos los holders de largo plazo, que habrían estado holdando durante muchísimo tiempo, que solamente tocamos su zona de compra cuando estamos en el pico más profundo de un bear market. Aquí lo tuvimos en los 16.000, como lo tocamos por poquito, porque es raro que se acaben tocando estos precios. Ahora mismo, esta zona de precios se encuentra en los 20.700 dólares. Y por último, señores, hablamos de la liquidez de junio, que tiene malas noticias. Ahora mismo, en el mes de junio, ha sido en el que menos impresiones ha habido en los últimos seis meses. Hemos tenido impresiones de 2.000 millones, de 4.000, y los días más alcistas que hemos tenido, los movimientos más locos, marzo, abril, teníamos 8.000 millones de impresiones por mes. El mes anterior, mayo estuvo bastante tranquilo, con 4.000 millones. En estos momentos, señores, no hay ni 4.000 millones, hay solamente 1.000 millones por parte de USDT. Si os acordáis, durante a lo largo del mes, hemos tenido más impresiones, os sonarán y diréis, joe, me suena que había más. Significa que si no están en este gráfico que estáis viendo por pantalla, las han quemado. Han sido monedas que imprimieron y las han quemado. Fue algo de un día para otro y llamaron un poco la atención. ¿Qué es lo que pasa? A fin de mes, las únicas cuentas que nos están saliendo son 1.000 millones por parte de USDT. Y esto, señores, si queremos tener un movimiento alcista de verdad, es un problemón. Porque recordar que en tan solo 3 meses, los 3 meses más alcistas, hubo un total de 20.000 millones en liquidez que se habían inyectado al mercado. Quiere decir, marzo, abril y mayo fueron 8.000, 8.000 y 4.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la locura que puede ser eso. Y claro, con esas inyecciones tan locas que estábamos teniendo en el mercado, es normal que el precio subiese. Ahora mismo, mirad lo que habría ocurrido. Solamente hemos tenido 1.000 millones. Si queremos tener un movimiento que supere los máximos, esto tiene que empezar a moverse. Tienen que empezar a activar la impresora de dinero. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.